La adopción no se trata de encontrar niños para las familias, se trata de encontrar familias para los niños. Joyce Maguader Pavao. Buenas tardes compañeras y compañeros. Con la venia de la mesa directiva, saludo a las personas que nos siguen a través de las distintas plataformas digitales. En 1924 en México se señaló el 30 de abril como Día del Niño. Esta decisión fue tomada con la finalidad de lograr reafirmar los derechos de la niñez y crear una infancia feliz para un desarrollo pleno e integral como ser humano. En este mes de la niñez quiero destacar el derecho a vivir en familia, que es uno de los derechos humanos de nuestras infancias. La Convención sobre los Derechos del Niño señala en el artículo 20 que los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar o cuyo superior interés exija que no permanezcan en este medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado. Entre esos cuidados figura, entre otras cosas, la adopción. La figura de la adopción es una forma de construir una familia y es una de las alternativas que la sociedad actual utiliza para desarrollar la convivencia en los hogares. Además, es un recurso de protección de los menores que les permite la restitución del derecho a una familia, a aquellos niños, niñas y adolescentes que carecen de ella. Nuestro Estado alcanzó las 500 adopciones en el 2021, lo que nos ubica como una de las entidades del país con los mayores resultados en esta área. Sin embargo, sólo se concretaron alrededor de 10 adopciones de adolescentes menores de 17 años, porque aproximadamente el 90% de las familias buscan adoptar niños y niñas menores de 5 años, lo que aleja la posibilidad de tener una familia a los que superan esta edad. La adopción, diputadas y diputados, tiene como objetivo fundamental velar por el interés superior de la niñez y amparar su derecho a vivir y desarrollarse en el seno de una familia que le brinde afecto y lo procure los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades. Es evidente que con la adopción se trata de dar solución al problema de un niño o una niña y que al mismo tiempo también beneficia a cumplir el anhelo de la paternidad y la maternidad. Esta figura es una opción que ayuda en gran medida a los menores que se encuentran en situación vulnerable y que no tienen otra posibilidad de acceder a una familia que por ley le debería tener. Pues este es un derecho de toda persona y el Estado tiene la obligación de garantizarlo, especialmente cuando se habla de nuestros niños y niñas. Es por lo anterior que el Partido de la Revolución Democrática presenta ante esta honorable legislatura el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta de manera respetuosa al DIP del Estado de México para generar una campaña de información, sensibilización y promoción de adopción de niñas y niños mayores de 5 años y adolescentes, con el objetivo de propiciar la formación de nuevos núcleos familiares, también romper con los estereotipos que se tengan acerca de la adopción de niñas, niños mayores de 5 años y adolescentes y por lo tanto poder ofrecerles hogares estables, seguros a niñas y niños que no los tienen, brindar una protección social, noble, legal y jurídica para la infancia. Por su atención es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Viri. Consecuentes con el artículo 55 de la Constitución Política de la Entidad, someto a discusión la propuesta de dispensa del trámite de dictamen y con su…